Gracias, buenas noches, compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. En efecto, tal y como ustedes lo dan a conocer, nos ubicamos desde el portón de la entrada principal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aquí más conocido como la Morgue Capitalina. En estos momentos están ingresando dos cuerpos que lamentablemente han sido asesinados de manera violenta en diferentes puntos del territorio nacional. El primer cadáver se trata de una persona que fue encontrada acribillada a disparos a la orilla de la carretera Panamericana, esto en Nacaome Valle. Y en estos momentos está ingresando también en este vehículo color rojo acreditado al Ministerio Público una segunda persona, el cual fue encontrado muerto en la comunidad de Bañadores del Águila, el Paraíso. Esto en una zona boscosa ha sido encontrado el cuerpo de esta persona que viene sin identificación y que también en estado de descomposición. Ambos vienen en estado putrefacto. Y repito, la primera persona fue encontrada a orillas de la carretera Panamericana, también en estado de descomposición, ha batido a disparos. Mientras que la segunda víctima es traído desde la comunidad de Bañadores del Águila, del Paraíso. Esto en el sector boscoso de este sector de nuestro país, en donde también fue encontrada esta persona del sexo masculino. Vamos a estar al pendiente porque familiares se estarían trasladando hasta este lugar para poder identificar a estas víctimas que han perdido la vida de manera violenta en diferentes puntos del territorio nacional y que se estarían trasladando aquí a la morgue capitalina para hacer los trámites correspondientes y retirar ambos cuerpos que han sido encontrados, repito, en diferentes sectores de nuestro país. Ambas muertes de manera violenta. Y en estado de descomposición, estos dos cuerpos, uno en Nacaome Valle, en la carretera Panamericana y el otro en una zona boscosa de Danlí, el Paraíso. A esta hora de la noche, a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH desde Medicina Forense. A esta hora yo retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!